Para mí es por una parte la singularidad de los paisajes, que no se ve en otro sitio. Si entras en el Parque Nacional se ve desde el autobús. Si vas andando, aún la experiencia, bueno en el parque no se puede, pero alrededor sí, la experiencia es impresionante. Con una buena luz es una cosa que, bueno, y eso es lo que me gustaría enseñar a más gente y eso es lo que intento hacer. Y luego la luz en sí, evidentemente también, esto lo vemos todos, la luz aquí es espectacular.